Este es el resultado final ya pintado del Rotating Cam. Velocidad lenta, una vuelta por minuto. Velocidad rápida, dos vueltas por minuto. Y posicionador. Para en caso de que queramos posicionarnos en una posición. Lo paramos, voy a colocar la cámara, el teléfono en el soporte y veremos el efecto. Giro lento, giro rápido. Y posicionador más rápido. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad la idea y nada, animaros a haceros uno. Un saludo para todos.